Ahora que cae la festeja Ay no, papá, no, pero como no se va a hacer muy bien, oye que te interrogaran ¿Estás conmigo, papá? Ay, yo no, ay, yo no, papá, yo no, pero como no se va a hacer que降os No, papá, no era pos joven, ¿te acuerdas? A ver si me acuerdas Nosotras somos las ninfas del bosque de la virtud que brillan en las tertulias con una aurora de excelsitud guardamos dentro del alma las flores de amor puras puras de mimos y de ternuras que son venturas de un casto amor bebamos el suave néctar que nos ofrece la vida bailando cual bellas ninfas cantando alegres con dulce voz guardamos dentro del alma las flores de amor más puras con vida soñar despierto con emociones de juventud las ninfas entre las flores en un festín de armonía le cantan a los amores con magias de canto azul amores 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 amores